Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Artur Bobadilla Pérez Les voy a hablar acerca del COVID El COVID, como todo el mundo sabe, nace en Wuhan, en China Se expande rápidamente por el mundo Y empieza la gente a infectarse Al principio, si usted recuerda, todo el mundo decía No, es que es un tema político entre los chinos y los gringos Y demás, después alguien de nuestro gobierno Que hoy no voy a decir quién Dijo, es que es como una gripe hasta que finalmente llegó aquí Los síntomas, usted los conoce Es un dolor de cabeza, tos seca Dificultad para respirar En algunos casos diarrea y demás ¿Por qué sucede esto? Porque el COVID afecta directamente las mucosas Y cuál es la característica más importante de las mucosas Las mucosas deben de estar hidratadas Es decir, tienen que tener líquido Mientras más húmeda es una mucosa Mejor, porque permite que la función de esa mucosa sea la ideal ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el COVID? El COVID se desarrolla en pacientes Que tienen resequedad Ustedes fíjense, y los que han tenido COVID se resecan ¿Por qué? Porque el virus trabaja a través de esa resequedad Se reproduce con mucho más facilidad Si usted no es diabético Y ha escuchado que los diabéticos se afectan más O usted es diabético Con esto va a entender por qué Un diabético no controlado Lo que hace es que orina y orina y orina Y se reseca Se deshidrata Finalmente cuando se deshidrata Lo que sucede es que el virus se reproduce En alguien que está seco Y finalmente lo mata Uno de los consejos que yo le doy Es que usted debe mantener una buena hidratación Con electrolitos Y si usted es diabético Y usted orina y orina O se le reseca mucho la boca Por favor, por favor asista con su médico Para que evalúe si usted es diabético Y si usted es diabético Salve su vida Le van a dar un tratamiento adecuado Y el COVID no se va a reproducir Es un gusto saludarle como siempre Soy el doctor Arturo Bobadilla Pérez Nos vemos pronto